En el Partido Popular hemos presentado una propuesta para que se convoque un pleno en el Parlamento de Cataluña que sea extraordinario y monográfico para que el presidente de la Generalitat tenga que explicar toda esta situación que es muy preocupante. Necesitamos el apoyo de Ciudadanos y del Partido Socialista. Ciudadanos parece que ha confirmado que dará su apoyo para la celebración, para forzar ese pleno extraordinario para que la Generalitat se tenga que explicar. Todo parece apuntar que de momento el Partido Socialista de Cataluña no estaría por la labor. Yo quiero pedir al Partido Socialista de Cataluña que de una vez por todas deje de lado sus complejos, que no permita que el Gobierno de la Generalitat salga de un tema tan grave sin tener que dar explicaciones en el Pleno y que dé apoyo, como va a hacer Ciudadanos, a la propuesta del Partido Popular que el presidente de la Generalitat tenga que comparecer en un pleno extraordinario para hablar del tema del juez Vidal de manera monográfica.